Y la pareja de Jungkook hace que las fans se desmayen de la envidia, sabemos que la pareja de Jungkook será increíblemente interesante y linda, aunque muchos sabemos que Jungkook actualmente no tiene novia, el chico dejó claro en varias oportunidades cómo quiere que sea su futura novia, el idol tiene claro quién podría ser su novia y aunque también ha asegurado que no se quiere casar, las ARMY han descubierto su tipo de pareja, pues han estado bastante curiosos sobre este tema. Desde el aspecto físico, personalidad, entre muchas otras cosas, él enlistó a su chica ideal. La futura chica de JK debe ser alguien con cabello largo, de estatura baja y que tenga un buen estilo al vestir, similar al que tiene nuestro idol. Sobre su carácter, el idol busca a alguien que sea humilde, trabajadora, amable, inteligente y también madura para tener conversaciones largas e interesantes, sobre todo si tienes que tener una conversación con un genio como Jungkook. Para terminar, Jungkook sacó a relucir su lado romántico, ya que el Golden Magne confesó que cuando conozca a la mujer con la que se va a casar o enamorarse, aunque dijo que no se quería casar, esto es una paradoja, pero bueno, se escucharán campanas a su alrededor, todo un Don Juan. ¿O tú qué opinas? ¿Conoces alguna chica que tenga estas características, ya sea idol, no famosa o incluso tú?